¿Qué pasa con los notarios? Yo era jovencillo, que tenía en su notaría una gran biblioteca donde el ámbito jurídico ocupaba una mínima parte, él era poeta, y en su despacho tenía su sofá gastado de tanto recibir a la gente, no como esos sofás que ves luego por ahí en algunos despachos tan nuevos e impolutos. Este estaba realmente agrietado, la piel agrietada. Y además tenía una cosa muy curiosa y es que tenía conectada, era un despacho todo de madera, tenía una puerta que conectaba con su bodega. Y en la bodega tenía excelentes vinos que hacía que los clientes que iba a la notaría pudieran degustarlos. Y de hecho, cuando apareció el primer ordenador, recuerdo yo que estaba delante de una conversación que obtuvo con mi padre y decía, Pepe, no sé si comprarme un ordenador de estos que han salido nuevo o poner una prensa nueva para la bodega. Y finalmente puso una prensa nueva para la bodega. Entonces, mi concepto del notariado viene muy marcado por esta figura, que además es una figura de la literatura también yeclana, con gran renombre. El hombre murió hace años. Bien, pues el que el notariado se integre a la mediación, a mí me parece que los notarios han hecho tradicionalmente, y en Cataluña lo he vuelto a ver, una labor de asesoramiento, una labor de pacificación, incluso entre abogados, de carácter técnico, pero también de carácter humano, en una gran cantidad de asuntos que se le han encomendado para que impriman el sello de seguridad jurídica, etc. Impresionante. Entonces, es también importante el que el notariado esté ahí. Evidentemente, el notariado también en los últimos años, y sobre todo con el boom inmobiliario y demás, pues a lo mejor ha seguido unos derroteros no tan literarios como a los que yo me he referido. Pero es verdad que hay una gran cantidad de notarios, sobre todo de notarios jóvenes y de notarias jóvenes, con un gran entusiasmo. Y de hecho, a mí me sorprendió porque hacen la formación en fines de semana, de viernes, sábado y domingo, de diez horas cada día, y se vienen de sus notarías de por ahí a hacer esa formación. Bueno, pues, si hay alguien de lejano mirar también que está impulsando estos proyectos, pues es Fernando Rodríguez Prieto, del Colegio Notarial de Madrid, y que tuvo también la visión de hacer una fundación, una fundación del notariado madrileño que se llama Signum. Y le vamos a dar también, como es buen opositor, le vamos a cortar un poco de tiempo. Entonces, en vez de quince minutos, solamente tienes diez. Bueno, como intentando apurar el tiempo, en primer lugar, y dado que además yo no uso, hasta ahora me he resistido, no sé cuánto tiempo aguantaré, pero a lo mejor con un poco de suerte incluso llego a la tumba sin utilizar el horrible este PowerPoint, tengo que utilizar otros medios para captar la atención. Pero no solamente son medios, en este caso son fines. Y me voy a permitir que ponga una nota discordante, porque aquí he visto, no en todos los ponentes, por supuesto, pero sí en algunos de ellos, un exceso de complacencia. Hemos visto a una alta autoridad del Estado diciendo que ellos son muy partidarios de impulsar la mediación, un representante del Gobierno, cuando la verdad es que el impulso por parte de las autoridades políticas, no estoy hablando de nivel de administración, la verdad es que los funcionarios encuentras con mucha gente de lujo, creo que está por ahí Julio Fuentes, por ejemplo, pero en cuanto llegas al nivel político, pues te das cuenta que tenemos lo que tenemos. Es decir, tenemos unos políticos mediocres, producto de nuestro sistema de selección de élites, y por eso son poco innovadores, y por eso son incapaces de mirar a otros países y ver qué es lo que ha funcionado. Hemos escuchado aquí también otra persona que nos ha dicho otra cosa con la que voy a discrepar, que es que legalmente, o sea, que una ley no puede cambiar una cultura. Bueno, no sé si cambiar, desde luego puede ayudar mucho. Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, es que no ha cambiado la cultura española la prohibición de fumar en los bares, por ejemplo. Es verdad que yo empiezo por decir que no soy partidario de la mediación obligatoria prejudicial, pero sí, desde luego, de algunas medidas que no se han tomado. Ayer escuchaba de un magistrado muy sabio, muy conocido de la mediación, y además muy sabio en el amplio sentido de la palabra de sabiduría, que con la nueva ley antes les ha amarrado más las manos. Es decir, que antes ellos eran capaces de emitir una providencia y citar directamente a las partes a mediación, con esta situación a legal en que estamos, y que ahora con esto que simplemente se les puede invitar, pues las partes pueden tranquilamente, si me permitís la expresión, pues decirle que no al juez o hacer una pedorreta, y el juez se ve incapacitado para reaccionar frente a eso. Para reaccionar frente a lo que son auténticas situaciones de abuso del servicio legal de justicia, que estamos pagando todos los contribuyentes. Es imposible que yo no sea un poco crítico. Los que me conocen saben que yo escribo, además, en el blog Jurídico, Crítico y Derecho, que, bueno, pues estamos empeñados en un cierto impulso de renovación. Y por eso, pues tengo que decir, pues ¿por qué no se ha hecho también aquí lo que ha triunfado en otros países? Y no estoy hablando directamente de la mediación prejudicial obligatoria, pero, por ejemplo, en determinados procesos de la sesión informativa obligatoria, ¿por qué no? Mucha gente ha agradecido en los países en los que se ha establecido, como en Londres, que se haya establecido este instrumento porque les ha permitido conocer la mediación. ¿Por qué no impulsar, por ejemplo, la necesidad de que los abogados tengan que asesorar necesariamente, como ocurre en otros países? Y, sobre todo, ¿por qué no dotar a los jueces de los instrumentos necesarios para promover de verdad la mediación? La ley no ha tocado el tema de los costos del proceso cuando ha sido un instrumento que en otros muchos países, y no solamente en el mundo anglosajón, ha tenido un enorme éxito para impulsar de verdad la mediación. Pero, como tenemos lo que tenemos, y encima yo tengo poco tiempo, pues tenemos que decir la mediocridad, incapacidad y la falta de espíritu innovador de nuestras autoridades, tenemos que suplirla nosotros, tenemos que suplirla nosotros los profesionales jurídicos. Ahí es cuando yo pensé que el notariado, cuando me enteré de la mediación y me estuve enterando y entusiasmando con el tema, pues podíamos hacer una aportación. Que, además, luego hemos ido cambiando de idea en algunas cosas, y me voy a dejar que os explique brevísimamente. Cuando hace como tres años, yo creo que ya son, empezamos a investigar sobre cómo podíamos contribuir a ello, decimos que era bueno incluso formar un grupo pequeño de notarios como mediadores, y estuvimos viendo lo que existía en España. Entonces, en España no había formación más que el mediador familiar, que era un tema que no nos interesaba especialmente, que éramos más un bien civil y mercantil. Y, además, tengo que decir que la metodología que existía, esta exigencia de máster o cuasimáster, nos parecía excesivamente académica. No nos gustaba, sin prejuicio de que entiendo que a otras personas les guste. Nos gustaba más el sistema de formación que existe en los países donde la mediación ha arraigado más, empezando por los Estados Unidos y no solamente los Estados Unidos. Es decir, un tipo de formación en que no se desprecia la teoría, por supuesto, la teoría es absolutamente imprescindible, sino que no se pierde tiempo explicando la teoría, digamos, por el profesor. La teoría, el alumno la traía ya hecha. Es que aquí nos encontramos también con otra cosa que a mí me sorprende, y la pongo encima de la mesa, que es este cierto racismo cultural de que lo que sirve en algunos casos no sirve en otros. Yo entiendo, por supuesto no participo, pero puedo entender el racismo de entenderte superior por tu raja, por ese accidente genético, a otras personas. Pues bueno, las capacidades de la vanidad humana son infinitas. Pero ser racista y creerte inferior a los demás, pues ya me parece que tiene un punto de masoquismo. Y sin embargo es una cosa que vemos cotidianamente, que te digan, no, no, sí, eso sirve en otros países, pero aquí culturalmente es imposible porque nosotros estamos aquí genéticamente organizados, no sé, pues para asesinarnos a machetazos o algo así. Que por qué no se va a exigir a los alumnos en España, yo estaba en Harvard, por ejemplo, y ha sido una experiencia fantástica, que vayan a las clases con la clase preparada. Y el profesor no tiene que perder el tiempo en soltar su rollo teórico, sino directamente dando todo eso por sabido, entrar en consideraciones mucho más interesantes. Bueno, ese es el tipo de formación que nosotros buscamos y que nosotros conseguimos. Nos voy a contar los pericuetos para no aburriros, pero vamos, gracias fundamentalmente de haber dado con Telma Batch, que nosotros hicimos, con ayuda de otras personas, no, pues el primer curso, digamos, modelo anglosajón en España. Hemos visto que hemos sido recibidos, en general bien, tengo que decirlo, pero también hemos sido recibidos con alguna hostilidad, no, por parte de algunas personas que veían, no sé, como que si nos metíamos en un campo que no era el nuestro. Bueno, yo en este sentido quiero tranquilizar, no, o sea, yo ni pretendo que nosotros, los notarios, estoy harto de decirle a los notarios, que creen que tienen un plus para ser mediadores, digo, no, 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 solamente no tienes un plus, sino que a lo mejor tienes un minus, ¿no? Porque tienes ahí un sesgo de querer asesorar que te tienes que desprender de él para ser de verdad un buen mediador, ¿no? Sin perjuicio, otros plus podemos tener, ¿no? Pero lo que nos hemos dado cuenta en el recorrido es que, bueno, nosotros tenemos que ser un grupo, una institución necesariamente pequeña de ámbito nacional, creo que fuimos la primera de ámbito nacional, si no estoy equivocado, y también hemos incorporado a gente muy valiosa, que no son notarios, es decir, nosotros no queremos tener ese matiz corporativista. Somos conscientes, además, de que el mercado está muy saturado, nosotros no queremos competir en precio, nosotros queremos competir en calidad, queremos ser lo mejor posible. Y eso es un proceso muy largo y muy esforzado. No hay tantos notarios dispuestos a eso, ¿no? Pero, desde luego, es un requisito imprescindible. No solamente hacer un buen curso de formación, sino también, luego, una formación continuada, unas primeras prácticas en mediaciones reales. Ya por fin hemos conseguido diversas derivaciones ante los tribunales, no sin vencer ciertas dificultades de bastante arriba, pero en eso estamos. Sabemos que es un proyecto a largo plazo, pero sabemos que podemos conseguir eso, dar un servicio de mucha calidad. Y que, además, contribuyamos en la limitada medida de nuestras posibilidades a prestigiar la mediación. Una última cosa. Yo creo que me sorprende también que… Me sorprende muchas cosas, ¿no? O sea, parece que mi vida es pura estupefacción. Pero me sorprende también que quienes son partidarios de la mediación, es decir, gente que cree en la capacidad de las personas de asumir su propia responsabilidad, en la capacidad de la sociedad civil para generar instituciones que sean capaces de resolver los problemas sin necesidad de mirar arriba, de mirar a la autoridad, de que venga un tercero desde arriba a darle la solución. Me sorprende que esas mismas personas estén propugnando, por otra parte, una especie de hiperregulación que consiga, al parecer, el mérito de la calidad de la mediación a base de unos requisitos larguísimos y unos cursos de formación con muchísimas horas. Yo creo que esto hay que dejarles, desde luego, muchas horas, pero no necesariamente en el modelo académico tradicional español. Y a mí eso me parece contradictorio, la verdad. O sea, yo creo que, de verdad, existirá en el futuro la mediación de calidad en España, pero no van a ser las leyes las que lo consigan. Ahí sí que estoy de acuerdo con lo que nos dijo antes Pimentel. La ley no es capaz de transformar la realidad en el sentido de generar calidad. Y más la ley en España que se cumple como se cumple. La ley no es capaz. Por más requisitos que insistamos... Uy, qué poquito tengo tiempo. Pero vamos, me sobra. Por más requisitos que insistamos no lo vamos a conseguir. Entonces, yo soy partidario de un modelo muy abierto. Muy abierto y que sea la propia capacidad, la sociedad la que sepa encontrar, que sabrá encontrar, no tengáis duda, los buenos mediadores y diferenciar los buenos de los malos. Por ejemplo, es muy interesante el caso de los Estados Unidos. En Estados Unidos, uno de los motivos que ha llevado a no regular la mediación es que en las luchas entre pandillas de los guetos norteamericanos se ha visto que los mejores mediadores son expresidiarios que han salido de ese mundo, que se han reformado un poquito y que se han preparado luego como mediadores. Es decir, te encuentras con mediadores tatuados y con crestas y que, sin embargo, son magníficos mediadores porque son los que mejor pueden empatizar con los líderes de las pandillas estas que luchan por sus territorios en los barros americanos. Si nosotros intentamos imponer un modelo hiperregulado en España, estas personas que están haciendo una gran labor en Estados Unidos de pacificación de estas zonas se quedarían fuera del sistema. Yo creo que no es cuestión de poner requisitos, sino que es cuestión de fomentar la calidad, pero de otra manera. Y en esa lucha estamos. Nosotros queremos ser muy buenos, queremos extendernos, queremos ir poco a poco y queremos generar un servicio a nivel nacional, e insisto, e insisto también en el adjetivo, a nivel nacional de calidad. Y es ahí estamos, y me callo ya antes de que me regañen. La bibliografía española nos toca recalar en Andalucía. En Andalucía es sabido que está la escuela la Escuela Andaluza de Mediación, y esta Escuela Andaluza de Mediación la propugnaba, no sé si está por aquí Javier Alés, y yo le preguntaba, pero en qué consiste, en qué modalidad, qué peculiaridad tiene la Escuela Andaluza de Mediación. Y me decía, sí, porque nosotros sustituimos la empatía por la simpatía. Y bueno, pues está muy acertado. Bueno, desde luego, pensando también en, desde el punto de vista geográfico, en la importancia que ha habido determinadas experiencias en Andalucía, sobre todo en torno a Málaga, en torno al jugar familia de Málaga, y sobre todo, además, en torno a una asociación, como es Soluciona, que además también se caracteriza por propugnar una mediación pública, por una mediación de calidad, por una mediación, decimos, pro bono, utilizando la palabra inglesa, en el sentido de que, bueno, que viene del latín, en el sentido de que se ofrece a la ciudadanía por la generosidad también de las personas, pues está la experiencia de Soluciona. Inmaculada Jiménez, pues me la va a contar en estos diez minutos que te doy, prorrogables por dos. Bueno, pues quiero dejar claro que no vengo en nombre de Soluciona, sino en nombre de todas las asociaciones que en Málaga colaboran con los juzgados de familia. Yo quería empezar desobedeciendo y he empezado aclarando. Quería desobedecerte porque no puedo resistirme a dar las gracias por toda la tarea ingente a los organizadores para poner en marcha todo este movimiento que tiene trabajo antes, durante y después de este evento. Y, en segundo lugar, quería agradecer especialmente a don José Luis Utrera que nos ha cedido este tiempo a las entidades de mediación a quienes represento en este momento. Yo lo entendemos, todas nosotras, como una especie de reconocimiento a la colaboración que venimos prestando en los juzgados de familia de Málaga. Yo espero estar a la altura de la tarea que se me ha encomendado y mi única intención es compartir la experiencia que hemos llevado a cabo en la que estamos trabajando desde hace tiempo. Igualmente, vamos a comentar los resultados de la tarea que han desempeñado las asociaciones y los resultados que hemos extraído y las conclusiones, la experiencia, básicamente, que a lo mejor a alguien puede serle interesante. En primer lugar, la iniciativa de poner en marcha un servicio de mediación familiar e intrajudicial se inserta dentro del programa para mejorar la gestión judicial de los conflictos familiares. y este programa está desarrollado por el juzgado número 5 de Málaga, del que es titular don José Luis Utrera. Fue galardonado recientemente por el premio a la calidad, igual que el caso de don Luis Aurelio, y esto lo recibió el premio a la calidad de la justicia en el año 2010. Sin embargo, el servicio de mediación intrajudicial de los juzgados de familia de Málaga comenzó a funcionar mucho antes. En el año 2000 ya estaba empezando a funcionar y básicamente era atendido por las profesionales que estaban adscritas al equipo psicotécnico del propio juzgado, sobre todo en su doble condición de psicóloga y de mediadoras familiares, que esto tuvo bastante que ver. A partir del año 2005 el juzgado comienza a contar con la colaboración de una entidad que estaba subvencionada por la Junta de Andalucía, la mitad del cielo, donde se derivan, se empiezan a derivar casos externamente, pero se centraba mucho en el tema intergeneracional. En el año 2006 este juzgado también participó en una experiencia, en la experiencia piloto del Consejo General del Poder Judicial para, digamos, trabajar el tema de la mediación familiar e intrajudicial en varios, bueno, para implementarlo a nivel nacional poniéndolo en práctica en varios juzgados de toda España y el juzgado número 5 pues colaboró aportando la experiencia que hasta entonces había acumulado. Sí que sería destacable pues que toda esta experiencia que se tiene, por supuesto, era sin ley alguna que lo sustentara ni que lo amparase y todo ello desde la convicción tanto del propio juez, de sus compañeros, de los otros juzgados de familia y del equipo psicotécnico incluso de los mediadores que estábamos acompañándonos de la convicción de que no la creencia, ¿verdad? No la creencia de que la mediación es una metodología que funciona y que puede servir para ofrecer una solución mucho más eficaz a los ciudadanos en sus problemas y sobre todo en casos concretos como los temas familiares. De una manera todos nos implicamos en una mejora en la calidad de la justicia. En segundo lugar, ¿quiénes somos estas entidades pro bono que nos han dado este nombre aquí tan raro que yo la verdad tampoco lo entiendo mucho? En el año 2008 la entidad que yo presido que soluciona sabíamos, conocíamos que el juzgado estaba participando en este proyecto piloto y teníamos muchas ganas de alguna manera de aparecer por allí. Así que un poco con la connivencia del juzgado presentamos un proyecto para colaborar en ese proyecto piloto. De esta manera comenzamos a andar y a partir de aquí pues nuestros compañeros de otras asociaciones siguieron la misma pauta. Desde que comenzó esta tarea de esta manera con la incorporación de las asociaciones ocurrió que el protocolo de funcionamiento se pulió y se hizo mucho más definido. De tal manera yo quería destacar aquí la labor de coordinación que tiene el que se haya hecho desde el juzgado porque no es fácil poner en funcionamiento pues distintas asociaciones cada una con su idiosincrasia y desarrollar un protocolo. Los casos al igual que ha comentado don López Airelio son seleccionados por los magistrados de familia y citan a las partes en el primer momento que pueden ya sea en la encobación del procedimiento o donde se señala también el emplazamiento les dan cita para una primera sesión informativa presencial. Esa sesión informativa presencial se realiza en sede judicial si bien en un espacio diferente no usual dentro del juzgado que es la misma sala donde se realizan los peritajes con los menores y corre a cargo de doña María Ángeles Peña que es la psicóloga del equipo psicotécnico de este juzgado. Las partes son invitadas a acudir a esas sesiones acompañadas de sus letrados y una vez que acuden pues se les explica lo que consiste el proceso de mediación. En el caso de que las partes estén interesadas se les oferta pues las asociaciones que están colaborando en el servicio de mediación y los criterios para que las partes decidan optar por una u otra asociación son criterios bastante dependientes del momento y de las circunstancias de las partes desde que les venga bien la ubicación de la sede de la asociación esté más cerca del colegio de los niños esté más cerca del trabajo puedan aparcar mejor o incluso también porque algún letrado les haya aconsejado o alguna persona haya salido satisfecha con el trabajo de alguna de las asociaciones. Una vez que las partes deciden que quieren someterse a un procedimiento de mediación quieren participar pues firman un pequeño un documento muy sencillo de aceptación de la mediación y esto es el documento que se deriva posteriormente a la asociación que haya sido elegida. Es un documento muy escueto donde suelen constar los nombres de las partes sus teléfonos los nombres de sus letrados el juzgado de procedencia y si tienen hijos ese es un dato que suele venir reflejado. Pero una vez que la ficha llega a la entidad que tenga que asumir el caso pues lo cierto es que hay plena libertad. Cada entidad tiene su propia idiosincrasia sus propias normas de funcionamiento interno estas son respetadas desde los jugados de familia y cada una sigue su metodología en el caso de Soluciona pues nosotros optamos por la comediación porque consideramos que la interdisciplinaridad es algo que enriquece el propio proceso de mediación y ayuda sin embargo otros compañeros que están por un solo mediador son igualmente efectivos. Lo que sí sería conveniente destacar es que las mediaciones se realizan fuera del juzgado cada entidad las realiza en su propia sede y los abogados ya no acuden a esas sesiones al proceso de mediación sin embargo ya nos cuidamos mucho los mediadores de legitimar su papel porque son pieza clave para que una mediación sea exitosa informamos a las partes de que sus letrados van a estar siempre ahí van a poder consultar aquellos temas en los que tengan alguna duda en el caso de que pretendan llegar a un acuerdo e igualmente si llegan a un acuerdo pues serán los letrados las partes entregarán estos acuerdos a sus respectivos letrados para que sean ellos los que le den forma jurídica y los incluyan en el convenio regulador en el caso de que no se llegue a un acuerdo pues simplemente se emite un pequeño documento al juzgado donde se informa de que el expediente tal ha concluido sin acuerdo lo cierto es que no existe por supuesto trasvase alguna información entre los mediadores y el juzgado y otra de las características del trabajo que realizamos las asociaciones de Málaga es que realizamos un trabajo profesional impecable es gratuito para los usuarios y además desconocen desconocen que este este trabajo no está remunerado y además nos guardamos bastante de comentárselo porque consideramos que esto es pieza también clave para que funcione y lo valore las sesiones nosotros tenemos una estadística de los últimos cuatro años porque es cuando se cuenta con un mayor número de casos aunque se viene trabajando como decía desde el 2010 las sesiones informativas presenciales en los últimos cuatro años se han derivado 755 sesiones de las cuales 595 son las que se han realizado es decir un 69% de las parejas a las que se cita a las sesiones informativas presenciales han acudido realmente los motivos pues son múltiples de esas sesiones informativas presenciales que se dan como decía en sede judicial 362 son derivadas realmente a mediación es decir un 61% de las personas que acuden a la sesión informativa presencial optan por acudir a un proceso de mediación y el resultado de las de los expedientes derivados es que un 37% termina en acuerdo uno de los valores fundamentales del trabajo que se realiza en los juzgados de Málaga como decía antes que es esa coordinación es que para trabajar mejorar y pulir los resultados que estamos obteniendo se promueven reuniones periódicas de trabajo donde ponemos encima de la mesa los mediadores igual que los jueces igual que los secretarios igual que los fiscales qué temas estamos viendo que nos que nos preocupan que vemos que están influyendo de una manera concreta en el procedimiento y todo eso ha servido para mejorar entonces analizando esta estadística pues si ponemos en relación los casos que se derivan a las sesiones informativas presenciales con el resultado el número de acuerdos obtenidos pues esto también ha dado mucho juego y ha sido algo que hemos debatido y trabajado en estas reuniones conjuntas y es que parece que es un resultado un tanto pobre sin embargo tanto los mediadores una vez que hemos trabajado que hemos estado trabajando los casos y hemos visto al principio estamos muy angustiados por el tema de conseguir el acuerdo de lograr el acuerdo era nuestro objetivo sin embargo con la experiencia te das cuenta que el conseguir un acuerdo no es lo esencial y si era esencial que las partes salieran satisfechas de la sala de mediación igualmente desde el juzgado se detectaba que las partes estaban de alguna manera salían satisfechas aunque no se hubiera plasmado en un acuerdo en el proceso de mediación pero eso determinaba que posteriormente hubiera habido o bien el procedimiento se hubiera transformado en consensual o bien se hubieran llegado unos acuerdos parciales justo en la puerta del juzgado no sé cómo voy a previar lo que me queda el caso es que hemos extraído una serie de conclusiones interesantes y fundamentalmente que consideramos desde los juzgados de familia los propios mediadores que el recurso a la mediación es imprescindible para dar una respuesta de calidad a las mediaciones familiares la valoración que se haga de la estadística debe ir más allá del número de acuerdos alcanzados porque existe un reflejo que quizás no se plasma en la estadística pero se ve de otra manera y además entendemos que es necesario darle a ese recurso una sostenibilidad para que tenga esa calidad que necesita y desde luego desde el esfuerzo voluntario de las personas que estamos implicados pues no es suficiente quería comentar también pues que el hecho de haber trabajado en esta experiencia de la mediación intrafamiliar intrafjudicial familiar pues ha tenido sus repercusiones y se ha extendido a otro ámbito jurisdiccional en el caso de Málaga estamos trabajando también en mediación penal a través de un convenio con la Junta de Andalucía donde dos de las asociaciones que ya estábamos colaborando en los juzgados de familia pues también estamos en este proyecto y ese convenio se realiza de una manera tripartita de tal forma que cada la Junta de Andalucía convenia con cada entidad y cada entidad trabaja con dos juzgados uno de instrucción y uno de lo penal el resultado en los juzgados de instrucción es extraordinario existe un trabajo que se hace con los propios funcionarios donde como decía Luis Aurelio eso es algo que se nota los propios funcionarios están implicados en el tema de la mediación al principio eran no les parecía para nada un tema serio algo que podía funcionar y sin embargo se nota como el resultado les lleva a implicarse la media de casos resueltos es de un 76% este último año pasado básicamente empezaron a mandarnos delitos hay faltas las más básicas las más fáciles de solucionar pero nos han empezado a derivar casos bastante más complicados comprobamos también que la experiencia que teníamos en familiar pues no servía porque muchos de los temas que nos derivaban eran incumplimiento al régimen de visita impago de pensiones y ahí pues toda la experiencia que habíamos ido adquiriendo nos servía para sacar adelante estos temas que eran complicados porque ya estaban en otra dinámica y igualmente todas las asociaciones que estamos trabajando en Málaga me faltaba decir que se incorpora recientemente otra asociación que es Intermedia que va a empezar a trabajar en el servicio de mediación penal intrajudicial y que la sede está situada en la propia ciudad de la justicia tenemos una sala que compartimos y los casos se resuelven allí por último decir el tema del trabajo con las universidades todas las asociaciones que estamos trabajando en Málaga consideramos que lo que hemos aprendido es un valor que nos enriquece a nosotros enriquece con los que nos rodeamos la sociedad en la que estamos y que no podemos guardarnos por ello casi todas tenemos convenio de colaboración con la Universidad de Málaga con distintos colegios profesionales de tal manera que las personas que se están formando en mediación pasan por nuestras sedes presencias mediaciones reales y comentamos los casos debatimos de tal manera que la mediación no se queda solamente en una parte teórica sino que desde el principio empiezan a ver qué es lo que se está gestando realmente en el proceso de mediación y por último y nada más solo añadir que aunque pueda parecer que esta intervención o esta participación o colaboración con los juzgados de familia era desinteresada realmente era muy interesada nosotros sabíamos que esto merecía la pena que este esfuerzo iba a ser recompensado que estábamos contribuyendo a ayudar o a mejorar la sociedad en la que vivimos creemos no creemos sabemos que es una metodología idónea para resolver muchos conflictos y pensamos que allí donde existe un conflicto es posible crear una solución y que la mediación funcione y soluciona así que muchas gracias pues también claro me viene a la cabeza muchas más sobre todo mirando mirando a las butacas mirando los que estáis aquí y no quería dejar de mencionar el espacio canario de mediación está el viceconsejero de justicia del gobierno de Canarias que ha dado un impulso tremendo también a la mediación que es además la próxima etapa de 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 para crear el punto neutro en en Canarias vamos a organizar un viaje de estos a las islas ya os lo diremos por si os queréis apuntar pero no quería dejar de de mencionarlo y vamos a pasar ya a la última de las experiencias muy entrañable yo siempre he tenido he tenido un poco la espina de que viviendo en Barcelona y bueno pues con el relativo éxito pero si el impulso de la mediación en Barcelona sin embargo en mi tierra natal en Murcia el tema iba muy ralentizado y bueno pues no había realmente un enganche más que mínimo digamos simbólico de lo que podía del potencial que tenía esto cambió radicalmente cambió radicalmente bueno antes de seguir la presentación quisiera tener un recuerdo emotivo ya que me estará escuchando en online a mi hermana Emilia hola Emilia es que iba a venir pero se ha roto el tobillo pero me ha dicho que estaría he dicho que estuviera atenta a esta hora que le iba a a mandar un saludo que es bueno dicho esto pasamos a hablar de la experiencia de Murcia en Murcia además de la fiebre la fiebre de la mediación de diversos colegios profesionales de Murcia de Cartagena la universidad donde el año pasado pues hubo yo creo que una avalancha de personas que se interesaron y que hicieron cursos de formación y realmente esa es la base de que puedan salir de ahí buenos mediadores también hubo una conjunción de astros la conjunción de astros fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Juan Martínez Moya que bueno en la mañana de hoy ha estado aquí el presidente de Madrid lo cual agradecemos mucho pero ha estado también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que me parece que todavía está por ahí ha estado el secretario de gobierno y también está y va a participar después de Murcia y está el juez decano de Murcia esta conjunción de astros se ha unido pues a un impulso de colegios de abogados de la universidad de los másters y de las enseñanzas que se están haciendo por allí y también ha coincidido con una feliz circunstancia y es una aproximación a los murcianos nos hemos caracterizado mucho por nuestro afán aventurero de hecho se habla mucho del origen de Cristóbal Colón pero la verdad es que era de Murcia y también nos hemos ido allende los mares a ver a ver la mediación de estas personas pues hemos de destacar hemos de destacar a Miguel Pascual del Riquelme que es juez decano de Murcia fue director y jefe de Relaciones Internacionales del Consejo de Poder Judicial ha hecho un magnífico trabajo de campo sobre la situación de la mediación en Sudamérica y eso yo creo que todo eso le ha dado también pues un nuevo toda una nueva fuente de conocimientos y una gran energía para poner en marcha junto con con el secretario de gobierno y con el presidente y con Carmen la secretaria coordinadora del equipo que tampoco la quiero olvidar una experiencia que yo creo que es muy interesante y que puede ser no porque yo sea murciano pero que puede ser el broche de oro de estas Miguel a ti te dejaré 17 minutos gracias Pascual por la presentación bien me toca presentar la sexta experiencia después de que mis cinco compañeros de mesa presentaran sus respectivas experiencias interesantes de sus exitosas les confieso que en esta situación me encuentro un poco me siento un poco como dice Richard Barton que se encontraba cuando afrontaba su noche de bodas tras contraer matrimonio esa tarde con Elizabeth Taylor y convertirse su quinto marido escribió él en sus memorias que sentía inquietud porque bueno sabía lo que tenía que hacer pero no sabía cómo hacerlo para ser original así que en esas me hallo GEMEA ha querido ver en la unidad de mediación intrajudicial de Murcia que no es sino un proyecto que está justo arrancando en estos días pues una experiencia que podía ser interesante compartir aquí se trata de un proyecto que ha sido afrontado y patrocinado desde el Tribunal Superior de Justicia así que tiene el aval institucional y que si bueno en realidad no es sino un empaquetamiento de muchas otras ideas que simplemente hemos refundido o hemos querido refundir en un sistema integral integrado demasiado ambicioso por lo menos ese es nuestro miedo y cuyo valor creo que está precisamente en eso y quizá la originalidad del escenario en el que se desarrolla que es el de la oficina judicial voy a tratar de darles en un visión muy aérea en lo que consiste cuáles son las líneas esenciales de este proyecto que ahora como les digo empiezo nos decía Mercé Claramuno hace unos instantes yo creo que con mucho sentido del enorme riesgo que podemos asumir en el caso de una asunción por parte de los propios aparatos del Poder Judicial de la mediación una institución o una realidad tan viva tan espontánea que parece que cuadra mal con la institucionalidad y que por tanto corremos un riesgo de administrativización o institucionalización que es cierto sin embargo nuestra visión es otra nosotros creemos que si la mediación es buena que si la mediación es obliga a un cambio cultural y de paradigma también debe vincular a las propias instancias del aparato estatal y que por lo tanto no debe tratarse de vida extraterrestre la mediación cuando nos encontramos dentro de las propias instituciones y por lo tanto nuestra visión en este proyecto es la de ir hacia una administración de justicia que se vea a sí misma y se reconoce a sí misma no sólo como una instancia la tradicional que dice el derecho y sólo dice el derecho no le pida usted más sino por el contrario una instancia cuya misión es gestionar los conflictos de los ciudadanos y hacerlo por el cauce más adecuado en cada caso sin duda que el cauce más usual al que recurriremos sea el proceso pero no debemos entendemos nosotros dejar de lado otras opciones e interiorizar esas opciones y por lo tanto frente al sólo el proceso nos alineamos con aquellos otros sistemas muy frecuentes en el derecho comparado que institucionalizan también el multiproceso o hacen del multiproceso de las distintas instancias algo interno a la propia administración de justicia desde esa visión o a partir de esa visión Fernando no sé si deberías mirar esta presentación porque va mucho más allá que el powerpoint desde esa visión la misión que nosotros afrontamos es la de incorporar la mediación a la carta de servicios que de forma permanente y propia con servicios e instancias propios ofrecemos desde la administración de justicia por lo tanto ante la duda de si nuestra única misión frente a un conflicto potencialmente mediable que ya ha sido judicializado debía ser solo de volver externar si no debíamos también nosotros interiorizar la posibilidad de mediación y hemos entendido que sí que la respuesta merecía la pena es probable que la merezca para siempre pero estamos dispuestos a discutirlo lo que sí creemos es que es pertinente ahora en este preciso momento en el que creo que con esta filosofía podemos contribuir a hacer surgir una demanda que hoy no existe podemos contribuir a cambiar el imaginario colectivo el imaginario que nuestros conciudadanos tienen acerca de cómo y dónde se resuelven los conflictos si ven que la instancia que tiene que resolver los conflictos en su imaginario el monopolio del Estado también asume la mediación creemos que podemos estar contribuyendo a ese cambio cultural del que nos hablaba esta mañana Pimentel esa es la misión y esa es la visión de la unidad de mediación intrajudicial de Murcia la otra característica es que aprovecha una oportunidad una ocasión propicia que es lo que le puede dar o le da una nota de originalidad yo creo que ustedes todos tienen en la mente el sistema tradicional de los juzgados antes de la nueva oficina judicial se trata de juzgados completamente aislados autosuficientes autistas si me lo permiten yo creo que hasta onanistas es decir más allá de atender los problemas de los ciudadanos y solucionárselos se dan placer aplicando el proceso la nueva oficina judicial establece un escenario un paisaje completamente distinto dinamita destabica los juzgados y pone en común el 80% de los recursos humanos y materiales y lo hace en una macro oficina que se organiza a través de una serie de servicios comunes que prestan servicios transversales a todos los juzgados que son ahora instancias que casi empiezan y acaban con el juez y algún otro funcionario de apoyo que le ayuda por lo tanto este compartir recursos da unas enormes potencialidades desde el punto de vista de la gestión se trata de aplicar lo que vienen haciendo en la FOR desde el año 1917 economías de escala y esto nos permite y nos ha permitido crear dentro de la oficina judicial servicios comunes procesales de distinto tipo y unidades especializadas que hacen determinadas tareas y prestan esa tarea ese servicio para toda la organización y para todos los juzgados de esta manera además de unidades que se dedican al registro de los asuntos otras que se dedican a las subastas y nadie más que ellos hace subastas y lo hacen muy bien porque aprenden de su propia experiencia porque se concentran en eso y se especializan en eso porque también ahorran recursos así como tenemos una unidad también de notificaciones en Murcia y esta es la novedad es la primera experiencia que se hace en este nuevo esquema organizativo que es la nueva oficina judicial hemos creado una unidad de mediación intrajudicial este es el esquema de la unidad de mediación intrajudicial el esquema el organigrama que como verán se compone de tres piezas la propia unidad en la parte superior el comité científico y los equipos de mediadores que paso a explicarlos con toda brevedad la unidad de mediación es una instancia permanente que forma parte de la organización está asumando una secretaria judicial que además es mediadora que está aquí además Carmen y está dotada de cuatro funcionarios se encarga de los aspectos fundamentalmente de gestión administrativa de toda la gestión documental hemos habilitado locales propios dentro de la propia ciudad de la justicia dentro de la estética y de la lógica de la mediación hemos engañado a una empresa de primer nivel Ejustic que nos ha dejado utilizar su sistema informático en torno web mediare para que la UMI con los mediadores trabaje en ese entorno web y tenemos los protocolos que permiten bueno todo lo que es el flujo de papel y de trabajo desde los juzgados a la unidad de mediación que es a la que se derivan todos aquellos procedimientos susceptibles de mediación hemos considerado esencial porque hemos visto y hemos oído y nos han dicho que es fundamental el control de calidad la supervisión continua el pensar continuamente si lo estamos haciendo bien hemos creado un comité científico un comité científico que está integrado por miembros de la universidad por miembros de los colegios profesionales implicados por expertos en mediación por un representante del propio punto neutro de promoción de la mediación de Murcia y por un representante del grupo de GEME del grupo europeo de magistrados por la mediación además de personal interno a la propia administración de justicia se encarga como digo de estar continuamente chequeando supervisando qué tal lo estamos haciendo qué tal lo hacemos y si debemos corregir o no o si estamos incurriendo en heterodoxias de la mediación y llegamos a la parte más sensible de la cuestión donde desde ya les digo que hemos asumido un riesgo y que acepto gustoso las críticas y la controversia sensible porque todo esto no vale de nada si detrás no hay mediadores no hay equipos de mediadores y nosotros nos encontramos con la posibilidad que ahora creo que es la única que hay realmente en este momento de simplemente derivar al exterior es decir devolver el asunto y a los ciudadanos a lo que había antes de que entraran por la puerta de los juzgados recuerden que cobramos una tasa y nos pareció que resultaba un poco extraño decirle a una persona una vez que ha pagado la tasa y ha entrado del edificio que su solución estaba fuera y que en el mejor de los casos le devolveríamos en el 60% ustedes se imaginan entrar en el cine en el que aparece estreno la película del año y según entran ustedes y pagar la entrada hay un tipo que le dice no le va a gustar nada la película es afgana y muda yo le recomiendo que vayan aquí enfrente que hay un bar de tapas magnífico van a pasar una noche mucho mejor que aquí eso sí si usted me trae el ticket de la consumición yo le voy a devolver el 60% de la entrada que usted pagó para entrar en el cine realmente nos parecía que en fin siendo esa la lógica del sistema nos parecía que quizá deberíamos para promocionar la mediación podíamos hacer algo más y nos arriesgamos primero tirando de recursos propios porque la ley orgánica del poder judicial habilita a los secretarios judiciales para mediar para conciliar y para mediar y resulta que en Murcia por la gestión anticipada de estas cuestiones ya contamos con tres secretarios judiciales que son mediadores tenemos además todos los equipos técnicos y psicosociales de los juzgados de familia y de menores que se han implicado y por lo tanto ya también tenemos mediadores o estamos en trámites de tenerlo y las oficinas de atención de las víctimas en el mismo sentido así que tenemos recursos para mediar pero no nos parecieron suficientes al menos si no queríamos seguir haciendo un mero ejercicio de esgrima de salón queremos ser relevantes y queremos producir impacto es decir queremos resolver un número suficiente de conflictos le diría a Pimentel tiene razón no hay que pensar en la cantidad pero si yo no rindo a mí me matan y me rompen el chiringuito así que tenemos que conseguir resultados este era un reto que teníamos y para eso pensamos en que podíamos recurrir a mediadores externos pero claro teníamos un problema enorme esos mediadores externos hay que pagarlos la primera idea creemos un cuerpo digamos al ministerio cree un cuerpo nacional igual que de médicos forenses de mediadores le daría la risa al ministro Montoro bueno si no un cuerpo nacional contratemos mediadores y el ministerio les paga la misma sonrisa así que no nos quedaba otra que morir con los pocos recursos que nosotros podíamos aportar sin embargo fruto de las reuniones del punto neutro de mediación y de algunas actividades que hemos ido teniendo incluso algunas docentes se nos ocurrió hacer la pregunta a los que estaban estudiando para mediación o a los que ya lo eran oiga usted trabajaría gratis haciendo mediación considerando que les iba a dar a ellos la misma risa que les daba al ministro y sin embargo no fue así al contrario les anticipo tenemos 100 mediadores dispuestos a trabajar con nosotros y hacerlo gratis y hacerlo voluntariamente y por qué tienen que hacer eso yo les he tratado de sistematizar las razones que nos han ofrecido primero han encontrado trabajando con nosotros la oportunidad de ganar una experiencia con el manejo de casos reales que en la vida real les cuesta trabajo dos han encontrado la oportunidad de alcanzar un prestigio profesional y un conocimiento de sus habilidades mediadoras tres de obtener la certificación oficial de su participación en mediadores porque nuestra oficina o nuestra unidad de mediación les va a certificar las horas que trabajen con nosotros cuatro la posibilidad si es que a alguien le apetece decir esto en público de ser colaborador de los tribunales de justicia cinco contribuir al cambio de imaginario colectivo y a la creación de un mercado de mediación extrajudicial y remunerado en la medida en que vayan produciendo ese cambio de cultura a lo mejor estamos creando un mercado seis también un espacio de formación continuo para actualizar conocimientos o nuevas especialidades quien es mediador en una especialidad puede querer empezar a trabajar en otra y siete y con esto a cabo la posibilidad también de materializar es curioso pero hay gente así en Murcia hay cien así de materializar un compromiso con su comunidad simplemente prestando altruistramente parte de su tiempo en la resolución de los conflictos que en ellas se plantean si hay bomberos sin fronteras médicos mundi farmacéuticos que viajan por el mundo yo siempre he querido ofrecer lo que sé y nunca he encontrado la ocasión qué puedo hacer por mi comunidad más allá de aquello por lo que gano el sueldo y de repente hay gente que está dispuesta también por esta y otras razones a hacerlo esa es en líneas generales en una visión aérea la unidad de mediación intrajudicial de Murcia creo que ahora comprenderán por qué decía que era ambiciosa si no un poco temeraria pero este es el esquema que hemos diseñado y con el que acabamos de empezar a trabajar comparto para finalizar con ustedes y a cabo una frase que nos ha inspirado en todo el camino al diseñarlo y también al funcionar en el funcionamiento la pronunció Barger el presidente del Tribunal Superior de los Estados Unidos del Supremo de Estados Unidos en el periodo 69-86 la obligación de los profesionales del derecho dijo es ser sanadores de los conflictos humanos para cumplir con esa obligación debemos proveer los mecanismos que puedan producir un resultado aceptable en el más corto tiempo posible con el menor gasto y con el mínimo de sufrimiento para los participantes y concluye eso es todo y lo dice el presidente de un Tribunal Supremo eso es todo en lo que consiste el sistema de justicia eso es todo lo que nosotros queremos llegar a ser muchas gracias aplausos